Bienvenido, aquí, al aire de la expiación, al Lápiz Parlante. Al Lápiz Parlante, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo te trata el invierno? Más o menos, un poco engripado, pero bueno, cosas del invierno. Estamos todos con carraspiras, medio conmigo. Sí, exactamente. Pero bien, ya que estamos Lápiz Parlante, y como estamos en plena Copa América, con el fútbol, mañana juega la selección, ya pasó una fase, esperemos que siga, tenía ganas de hablar de un personaje de historieta que sea futbolero, que tenga que ver con el fútbol, con lo argentino, y que tenga que ver con la selección argentina. Así que por eso hoy vamos a hablar de este personaje, que es una especie de muñequito, sin manos, un poco extraño, que es Clemente. La creación de, obviamente, Caloy. El Caloy, exactamente. Bueno, acá está blanco y negro, pero tiene la camiseta... Sí, sí, claro. Perdón, la bandera argentina y tiene, bueno, un pañuelito. Claro, el famoso pañuelito anudado que se usaba, no sé, en otra época, ¿no? Para ir a la cancha. Así que bueno, creación de Caloy, Clemente. Sí. Plena Copa América, Argentina clasificó en fase de grupos. Fútbol, 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 como decía Clemente. Sí, así que bueno, vamos a hablar de eso. Bueno, un poco también, o sea, hoy en día decimos, para alguna gente, por ahí dice fulgo, y ahora que vos lo decís, se relaciona con cómo hablaba él, ¿no? Claro, sí, él decía, hablaba así, medio un lunfardo argentino, pero bien. Él que sale allá por el 73, la famosa contracara del diario argentino. Que no lo digamos, pero bueno, cierto diario sí. Pero sale hoy como personaje secundario de otro personaje que ya estaba, que era Bartolo y su tranvía. Que era una especie de hombrecito que viajaba en un tranvía chiquitito, volando por las calles de Buenos Aires, cruzándose con personajes. Y ahí estaba, aparece Clemente, que casualmente era una especie de pajarito, porque tenía el pico como un pajarito, y no decía nada. Claramente decía pi. Ah, mirá. El pi de los pajaritos, eso es lo que hacía Clemente. El tema es que con el tiempo empieza a transformarse, se empieza a poner más redondo, empieza a opinar, empieza a hablar Clemente, y empieza a decir cosas, ¿no? Y empieza a hacer un ida y vuelta con los lectores. Hablando de términos futbolísticos, con el tiempo a Bartolo lo manda al banco, y Bartolo se queda en el banco, y después creo que la reserva, y después abandona el fútbol. Porque Clemente queda como personaje principal de esa historieta, ¿no? De esa tira diaria. Entonces, es como un pajarito, ¿no? Tengamos acá, es como un... Empezó como un pajarito, pero después parece que es como una especie de aceituna con pies, pero es un Clemente, todos sabemos cómo es un Clemente. No le busquemos muchos términos. ¿Y cómo era el intercambio que tenía con los lectores? ¿De qué hablaba? Claro, y hablaba del día a día, se empezó a meter con la política, con la economía, con el famoso cuando le decía, usted vio, y así arrancaba las historias, usted vio que entonces le está hablando al lector, ¿no? Y había un ida y vuelta todo el tiempo con los lectores del famoso diario. Y con respecto a los mundiales, empieza a ponerse, cuando aparece el Mundial 78, y Clemente, para que me olvide porque estoy medio... No, no, el Mundial 78 sigue la caricatura de Clemente. Sí, sí, obviamente. Que está en el 73 en su comienzo. Sí, en el 78 se hace afianza como Clemente. Y empieza unida y vuelta con el famoso locutor, José María Muñoz. Bueno, polémico, un poco polémico. Un poco polémico, que decía que había que portarse bien, que la sociedad no estaba mirando el mundo, que había que hacer las cosas bien, que no había que tirar papelitos en la cancha. Y por otro lado estaba Clemente, que era una especie de caballo de Troya que se metía ahí, y decía que cómo va a sacar lo bueno del fútbol, de tirar papelitos. Y se empezó a hacer como una especie de protesta al tirar papelitos. Un contrabando en las canchas. Y hasta llegó un momento que también hasta opacó hasta la famosa mascota del Mundial, la Mundialito. Que no tiene nada que ver con el dibujante, pero Mundialito tenía una fusta en la mano, como mostrando un poco de rigor. Y Clemente se empezó a hacer más conocido y más mascota del Mundial que el Mundialito. Que el Gauchito. Claro, que el Gauchito, sí. Que mostraba un poco de rigor, ¿no? Claro. Lo ponemos a pensar así, con esa fusta y... Como que los papelitos también simbolizaban esa última libertad que no quería ser perdida, ¿no? Porque los papelitos en la cancha era como, bueno, está bien, hay un montón de coacciones, un montón de libertades recortadas, recortadas y el papelito era, bueno, esto no... Claro, el papelito pasó a ser la protesta. El símbolo de protesta. Tal así que hasta las hinchadas en un momento, cuando Argentina sale campeón, las hinchadas le cantaban Muñoz, 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 Clemente te cagó. Y era muy... Fue muy loco que por los micrófonos, Muñoz decía, no tiren papelitos porque no están mirando y en las pantallas de la famosa cancha aparecía un Clemente pixelado, ¿no? De esa época, diciendo Argentina campeón, tiren papelitos. Es genial lo que pasó con Clemente y los lectores y los argentinos, ¿no? Es muy divertido, muy fantástico. Y ahora que, o sea, acá que tenemos, bueno, lo mostramos acá para el video, todo Clemente, y ahora que veo los colores también, tiene los colores, no sé si tiene algo que ver, de una abeja. Sí. Porque por ahí también tiene... Los colores de Olimpo también tiene. Puede ser, los colores de Olimpo, no, es un personaje extraño, es un personaje, pero ya para el 82, y eso quería decirles que tanto Clemente como otros personajes de otro historietista, les conocemos las voces. ¿Se acuerdan que hablábamos de Isidoro, que era raro? Bueno, en Clemente sí le conocemos las voces, porque allá por el 82 salió su programa de televisión, para el Mundial 82, donde aparecían sus muñequitos, con las hinchadas, el famoso hincha de Camerún, y toda su gama de personajes, y ahí le conocimos la famosa voz, media ronca, media que dice usted vio, el fulbo, campeón, todos esos términos de Clemente, que son muy pintorescos. Claro, que siempre para los Mundiales y para cualquier participación, siempre estaban las, obviamente la contratapa de este diario que mencionábamos, siempre estaban las historietas de Caloy, de Clemente, haciendo alusión a la competencia, siempre. De hecho, bueno, había publicidades, han hecho muchas publicidades para los Mundiales con la imagen de Clemente, Claro, es un personaje muy futbolero, y muy argentino. Han hecho muchas publicidades, yo me acuerdo, varias publicidades, si no me acuerdo, para el 2002 hicieron una, me acuerdo. Sí, sí, eran muy divertidos los micro, esos de los cortos de Clemente en estilo peluche, en el 82, en el 86, ya para el 2000 hicieron un Clemente tipo 3D de computadora, ¿no? Claro. No, es muy gracioso. ¿Cómo llegás a Clemente, a Caloy, cómo llegás? Y es la contratapa del diario, es el día a día con Clemente y llego por ese lado, porque, bueno, en esa época, en los 80, que lo descubro yo, traía muchos personajes pintorescos a la etapa, ¿no? La contratapa. Creo que empecé a leer el diario al revés siempre. Mirá que interesante. Claro, ¿hasta cuándo salió, digamos, las ediciones de Clemente? Y salió hasta, bueno, hasta que falleció Caloy allá por el 2012, ¿no? Hasta el último día. Está muy bueno el homenaje que le hacen todos los personajes de esa contratapa. Si lo quieren buscar, está en YouTube, muy emotivo y muy sentido, ¿no? De lo que fue Clemente y todos los personajes haciendo algo sobre él, está muy bueno. Búsquenlo, que está bueno. Y la pregunta sería, ¿qué hizo Caloy? ¿Qué hizo Clemente? ¿Cómo se comportó Clemente después de que pasara, obviamente, esta época difícil de Argentina, de los 70, de los 80? ¿Cómo se comportó Clemente? ¿Qué otras aventuras, qué otras, en qué otros sitios, en qué otras opiniones lo podíamos llegar a ver? Y en muchas cosas. Clemente fue parte de los, o es parte de los argentinos. Hay una historia muy graciosa que en la legislativa del 2001, los votos, los sobres de los votos, aparecieron muchas fotos de Clemente, porque como no tiene manos, no iba a robar. Entonces, lo metieron ahí para votarlo como candidato. O sea, está entre nosotros Clemente. Si me pongo a pensar, un mal día de un arquero, le van a decir, sos Clemente porque no tenés manos. Claro, esas cosas, ¿no? Está en el día a día. No sé ahora, pero bueno, en un tiempo, Clemente era parte de nosotros. Pero estuvo muy relacionado a lo que fue el fútbol. Sí, ese. Sí, creo que ese hincha de boca. Ah, mira. Sí, sí, sí. Así que bien. Bueno, le iba bien en ese momento por ahí. Sí, no, no, es muy gracioso. La verdad que Clemente, igual es muy irónico. También, como te decía, lo voy a nombrar, que en ese momento de los 70, había que esquivarle la cruz, esa cruz roja, de un tal, claro, de un interventor. Claro, sí, una famosa cruz roja que decía, esto va y esto no va. Y Clemente, con su inteligencia, o caloy, pudo esquivar bastante, esa cruz roja, y salir todos los días, porque era el día a día, ¿no? En algún momento, ¿tuvo alguna cuestión en contra de algún gobierno? ¿Se puso en contra de algún, más allá de que para la dictadura, alguna cosita paredecía, ¿alguna vez se puso en contra de algún gobierno? Siempre fue crítico de los gobiernos que hacen mal las cosas, ¿no? De la economía, de lo que pasa el día a día, de la plata, del dinero, de las peleas de políticos, siempre fue bastante crítico, Clemente, de todo eso. ¿Y algún dato duro que tengas? ¿Algún dato así? No, perdón, ¿de color que tengas? ¿Duro no? Bueno, sí, datos de color siempre hay con... Esa es la parte, ¿no? Más nos gusta. Claro. Más emocionante. Sí, bueno, merchandising, tuvo desde álbum de figuritas, hasta discos, creo que tuvo un disco con Carlito Balá, hubo un disco con las famosas canciones de la tribuna, y en juguetes, creo que quería, yo quería nombrarlo, ese, salió el famoso bombero loco, que para nosotros, que nos gustan los juguetes retro, es el santo grial, ¿no? El bombero loco, no sé si saben que es un bombero loco, con el hincha de Camerún, ¿no? Ese es el santo grial de los que queremos esos juguetes medios retro. ¿Sigue habiendo un mercado para los peluches, por ejemplo, de historietas argentinas? Sí, 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 se puede. ¿Vos querés tener un Clemente en tu estantería? Sí, obviamente, un Clemente, una mulatona, ¿no? Sin entrar en cosas de cosificación, ¿no? Sí, sí. Y un hincha de Camerún, sí, me encantaría. ¿Y con qué otros personajes interactuaba Clemente en las historietas? Bueno, ya dijimos con el lector y después con personajes como el Clemente Saurio, Jacinto, que es su hijo, que se hace pis, un Clemente Freud. Ah, mirá. Sí, sí, varios personajes Clemente que son muy graciosos. Me interesa ese Clemente Freud. Sí, 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 claro, está en su divana, sí, y hace esos análisis muy, no, no, es muy gracioso. No, no. Y seguramente hablaría con el fútbol y todo ese tipo de cosas. Claro, sí, sí, increíble. Bueno, también antes que termina con una, quiero que mandes un saludo porque hay gente que te sigue en el canal de YouTube, aunque parezca una cosa muy YouTuber y una cosa muy frívola, hay gente que se toma el trabajo de escribirte y comentarte videos de YouTube, que muy poca gente lo hacemos realmente, que es el señor Mario Arcus, al igual que varios que están escritos. Mario, un re saludo porque la verdad que se tomó su tiempo para mandar un mensaje, la verdad me emocionó mucho, muchas gracias a Mario por ese mensaje, le agradezco mucho. No es el primer mensaje que llega para decirte algo sobre tus columnas, y bueno, así que gracias a todos aquellos que están del otro lado esperando, porque hay gente que está esperando que vos... Gracias por los que ven los videos, por las reproducciones, los mensajes, esto es para, me dan ganas de seguir y seguir con más personajes, ¿no? Tengo acá otro personaje, otro mensaje, que es de Juan Carlos Galeazzi, un saludo a Eduardo, me pareció excelente lo del corto maltés, que fue la columna anterior, ese final no lo conocía, emocionante, felicitaciones a todos. Muchas gracias. También tenemos otro mensaje que nos han dejado en la página del Instagram, que también nos comentaron sobre la columna del corto maltés, Guadalupe Berrino, chicos, mi papá era dibujante y trabajó con Hugo Pratt, y sobre todo fue su amigo, yo lo conocí mucho, era un gran talento y un tipo muy divertido. Así que... Son muy lindos. Me toma el atrevimiento de leerte el mensaje, ya que estamos con tiempo, me gustaría que leerlo, lo que te ha puesto este muchacho sobre la columna anterior, sobre el corto maltés de Hugo Pratt, me ha puesto lo siguiente, muy buena la síntesis sobre Hugo Pratt y el corto maltés que hizo Zurdo, hay un concepto que él señala sobre la historieta como literatura dibujada, que fue levantado por las vanguardias de fines de los años 60, para la reivindicación del género o subgénero literario, y asimilado a algunos tipos de literatura popular. Nada más acertado. Zurdo comenta las viñetas en las que el corto cruza miradas con Esmeralda, y justamente es el lector quien pone las palabras no dichas, una literatura sin palabras o donde el lector observador escribe donde faltan vocablos. Muy meritorio que reivindiquen este género cada vez más valorizado por lectores de otras literaturas que lo subestimaron, yo mismo, tomándolo como algo menor cuando, como en todas las disciplinas creativas, se encuentran grandes obras y otras de poco mérito, cosa que abarca a la totalidad de los géneros literarios. Felicitaciones al equipo por la iniciativa. Wow. Muchas gracias. Muchas gracias a este muchacho, al igual que muchos, Mario, que tengo acá el nombre, Mario Arcus, que se ha tomado el trabajo de escribirnos, así que muchísimas gracias, y no sé si queda algo más de Clemente. Sí, una cosita más de Caloy. De Caloy, a ver. A principios de los 90, Caloy tenía un programa en el famoso viejo ATC, que era él, con un escritorio, unos lápices, y en épocas que todavía no estaba ni en TV ni todo eso, el tipo te pasaba unas animaciones, que si vos querías o querías saber de cosas nuevas, en época de no de internet ni nada, te pasaban unas animaciones que aprendías un montón. Mira qué bueno. Sí, sí, de todo el mundo, así que aprendías con Caloy. Mucho tiempo, fue muy premiado, ¿no? Caloy en su tinta, por el viejo Canal 7, después pasó a Encuentro, el canal de la... ¿Él dibujaba y hacía el guión? Sí, acá en Clemente sí, pero después los sábados tenía un programita, y te pasaba una serie de dibujos animados, muy transgresores, algunos muy bizarros, y aprendías un montón. Yo después esos mismos dibujos, o esos mismos cortos, los vi en MTV como algo más canchero, moderno, ¿no? Claro. Pero Caloy te enseñaba mucho de eso. Y me imagino que trajiste algo para irnos. Sí, sí, un temita, un temita futbolero. A ver. Así que, claro, que habla de fútbol, de todos los clubes, así nadie se enoja. Nos vamos con las paces de Piti y las pastillas del abuelo.